Nosotros tenemos King Boxing y Karate y era continuar en el verano con ellos, pero que pudieran ser en forma gratuita para los jóvenes que ahora están de vacaciones y que tal vez no tienen mucho que hacer o a veces se cierra todo, ¿no es cierto? O no hay dinero, entonces nosotros del centro vecinal Enrique Bricio lo que queríamos impulsar es que los jóvenes todo el mes de enero pudieran participar gratuitamente de King Boxing y de Karate. Están dentro de los 8 o 10 años en adelante, lunes, miércoles y viernes King Boxing con el profesor Darío Dundo, que es de 19.30 a 20.30 y después está Karate, que son los martes y jueves, de 19.00 a 20.30. El profesor de Karate es el profesor Carlos Busto. Se pueden contactar por la página, tenemos una página del centro vecinal Enrique Bricio, ahí podrían ver, si no también de forma ya podremos, vamos a hacer algún flash, para dejarle el teléfono, todos los chicos que quieran. Igualmente ya los chicos estábamos hablando con los amigos de los chicos que vienen, que también se van a acercar. Y aparte de eso, también ustedes después vamos a ver adentro, que tenemos así como una mesa, un stand de libro, porque también queremos promover la lectura para los chicos, que se lo puedan llevar al libro. No hay necesidad de devolverlo. Se lo queremos regalar, el libro que ellos puedan elegir. Y bueno, es el libro con una moneda. A lo mejor muchos preguntan por qué con una moneda. Por ahí cuenta la leyenda que una moneda y un libro enriquece el alma. Que sería bueno que se puedan acercar, sobre todo a la juventud, ¿no es cierto? Para que no anden, a lo mejor, tan ociosamente, ¿no es cierto? O no saben qué hacer. Que se puedan acercar al centro vecinal. Y bueno, todo un mes gratuito, ¿no es cierto? Vuelvo a decirle, de King Boxing y de Karate. Finalmente, ¿las clases entonces ya están en marcha? ¿Se pueden sumar cuando quieran? Sí, sí, las clases ya están en marcha. Los profes no cortaron, iban a cortar, pero después cuando les propusimos de hacer esto en conjunto, bueno, ellos accedieron, así que no van a cortar las clases.